El Salvador cuenta con un nuevo y moderno equipo para monitorear la calidad del agua. El gobierno de Japón entregó más de 90 equipos de última tecnología para analizar la calidad del agua. Esperamos que con dichos proyectos de la cooperación japonesa, El Salvador logre un desarrollo sostenible, un desarrollo en armonía con la bella naturaleza. El equipo donado fue fabricado por pequeñas y medianas empresas japonesas que tienen un valor que supera los 133 mil 700 dólares. En el cual damos cumplimiento al canje de notas entre los gobiernos de El Salvador y el Japón para la implementación de iniciativas orientadas a la prevención de desastres y conservación del medio ambiente para el desarrollo sostenible. La protección del medio ambiente y la prevención de desastres es uno de los tres ejes de la cooperación japonesa para El Salvador. Con este equipo se podrán hacer diferentes mediciones. La turbidez del agua para ver si hay algún contaminante en este lugar o no. Vamos a poder tomar muestras para identificar si hay metales pesados en el fondo del agua. Vamos a poder medir también con esto, vamos a poder extraer muestras tanto de sedimentos como de plantón que para nosotros es fundamental. Además de esta donación de hoy, tenemos varios proyectos en este tema. Por ejemplo, la cooperación técnica para el manejo integral de las lagunas, Olomega y Jocotal. Además, incluye medidores cuánticos que servirán para determinar la cantidad de luz que llega a un ecosistema por unidad de metro cuadrado por segundo. Esto para ver la producción de micro plantas que tienen clorofila. El agua para que los dos ingresos tenemos mayor a nivel formal del agua. El agua para que los ingresos en lo que tiene mucha gente independencia. Gracias.